Hola, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en las historias de Informe 11. Les recibimos con mucho cariño hoy domingo, esperando que se encuentren muy bien y llevándolos de inmediato a la comunidad de Acosta, porque resulta que allá en esa comunidad el barbero, que también resulta ser el charro del pueblo, se pueden imaginar. Qué buen combo, que vaya uno así a peluquearse bien bonito y que además salga bien serenateado. Vamos a conocer a este talentoso personaje. Mucho gusto. De charro, ¿usted por qué no se canta una piecita ahí? A mí me han dicho, vienen a cortarse el pelo y usted les canta. Claro, claro. Mucho gusto. Pero no sería la excepción. Sí, sí. De mis amigos, yo tengo como seis meses de cortar el cabello acá en la zona de Acosta, pero de ahí, anteriormente siempre he sido el charro popular de por acá, entonces mis clientes siempre vienen y lo más que, y una vez se sienten y quieren es que les tire una cancioncita, pero de ahí, con mucho gusto. ¿Y como cuál quieren, mi amigo? De ahí, me gustaría como la ven y a vender. Ah, claro, claro. La echamos así a café. Claro que sí. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo. Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. El hombre se la juega bastante con la peluqueada y hasta con la cantadita. Ya ves, sale uno serenateado de gratis. Ojalá y para la serenata de matrimonio no me cobre. En Acosta todos buscan a Rolando, no solo por su buena mano, sino también por su voz. Nació bajo de una higuera, su madre fue, llegó a final. Le llamaban la Catrina y al potrillo el cantador. Siempre le corto el pelito al cantador, mi caballo. Él es mi amigo fiel. Sí, señor. El que siempre me acompaña. Desde que yo soy charro, lo compré exclusivamente para eso. Realismo y caballo. Corta el pelo así de bien como le corta el pelo a la gente, de bien le queda al caballo. Ah, claro, claro. Siempre hay una pasión y esa pasión va de la mano con el amor también. ¿En qué sentido? En que con el mismo amor que uno tiene un animalito, así hay que tratar a las personas, a todo. Pero, en realidad, lo que usted hace con pasión y con amor, es como que si no trabajara uno, mi hermano. Hace tiempo que yo guardo un sentimiento. Hace dos años, combina la barbería con la cantada. Recordando lo que tú fuiste en mi vida. Hace tiempo que yo guardo un sentimiento. La música ranchera no se ha perdido. Donde quiera que usted vaya, sea joven o lo que sea, aunque sea un titillo, le pegan ahí a uno cuando lo ven cantando. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por haberse interesado en esta historia tan bonita de la charrería. Y, pues, ahí estamos para servirle como charro, como serenatero y como peluquero. Pero, bueno, yo los dejo porque ahí me está esperando un cliente, por cierto. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, y seguimos contándoles acerca de personajes únicos y muy singulares acá en nuestro país. Y por eso les vamos a contar que el siguiente personaje se hizo experto en el campo, en su trabajo, en lo que hace. Bueno, agarró muchísima experiencia, gracias a su papá también. Sí, quien le heredó una tradición que sin duda alguna lleva él ya muchísimos años echándose al hombro y ejerciendo. Pues ya con sus 80 años y piquillo, decimos nosotros, es común verlo allá en Guasimo de Limón recorriendo las calles. El famoso millo, más bien, el carretonero de millo. El carretonero de millo. Yo saco el producto de Aguasimo. Ahí he agarró el bus. Me voy hasta a vender a los pueblos. Pero aquí me sirve mucho porque ya llevo la bomba al trabajo, llevo el agua, la herramienta, como un carro. Toñito tiene 78 años. Es un hombre humilde que lucha por llevar el sustento a casa. Su antiguo carretón es un compañero inseparable en un trabajo de transportar cosas que no parece acabar. Hago el lote para venderle a la gente. Hago escoba también para venderle a la gente. ¿Hace escoba? Voy a vender hasta San Carlos, aguasarca, pitarle a San Carlos. ¿Y podemos ver ahí donde carga usted la escoba? Sí, claro, podemos ver. Bueno, y vamos entonces. Vamos pues. Entre la maleza emerge Toñito. Muy cerca de ahí cultiva millo. Una planta que le permite ganarse la vida. Mi padre de pequeño me enseñaron a trabajar a mí. Mi papá tenía una propiedad, unas faldas incómodas. Y yo de la edad de 10 años tenía que cargar un saco a Tuto, el maíz, para ayudarle a él porque él estaba muy viejito. Entonces cargar semillos no es nada para usted. Ah, no. No. Los rios se desbordan por la creciente Y sus aguas corren desempenadas. Casado y con cuatro hijos, Toñito llegó a Costa Rica hace 30 años, procedente de Nicaragua. Como forma de subsistir, hizo escobas. Es que si con la semilla no sirve, porque entonces si no le saco la semilla, este pelito no sale, no se le mira. Y el que limpea es ese pelito, ¿verdad? Y con la semilla no se puede. ¿Cuánto dura una escoba a estas? Dos, tres, hasta cinco años. En barrio Palomitas de Guasimo, Toñito es admirado por su espíritu de lucha. Y que a pesar de la enfermedad, mantiene una tradición con la que se gana la vida honradamente. Ya está la escoba, la voy a comprar, vale cinco rojos. Está bonita, me voy a dejar una, ¿y esa usted qué? ¿La va a ir a vender? Voy a ir aquí para ver si la vendo. Ah, bueno, hasta luego, muchas gracias por contarnos su historia. Bueno, bueno, gracias, bueno, hasta bien. Hasta luego. Bueno, bueno. Llévele escobanillo, llévala. Cinco rojos. Llévala, llévala. Y ahora nos vamos hasta San Ramón, en donde un personaje da muchísimo de qué hablar y de qué reír también, porque tiene un talento muy especial. Eso nos encanta, porque dicen que todos lo visitan con tal de reírse, de pasar un buen momento. Y es que él es muy habilidoso con las coplas, con las bombas, con las retaílas, tanto así que le llaman el retaílero del pueblo de San Ramón. Así es común ver a Luis Ruiz todos los días en el mercado de Palmares, hasta con detenerse un momento. El verso que me pedí no lo tenía preparado, pero aquí en el mercado esto es un puro vacilón. Se me sale del corazón saludar a esa guapa señora y también quisiera ahora saludar a este señor. Oiga, me encanta tomar agua bolsita, eso sí, con buen pastel. Yo saludo a don Héctor y también a Víctor Manuel. Pumba, aquí hay gente de todo el mundo, mejor dicho de toditicos lares. Qué lindo que la pasamos en el mercado de Palmares. Hace 35 años trabaja en esta librería, pero su amor por las coplas, retaílas y bombas entretienen a cualquiera. Pura vida, ¿tú bien? Para terminar lo del Baby Chaguer. Ah, ok. Este papel de regalo con esta linda figurilla. Usted me dice Baby Chaguer, yo le digo usted de manzanilla. En esta linda mañana estoy lleno de emoción para saludar a la machita y al gordillo simpaticón. Aquí hace un montón de tiempos que venimos a trabajar, no, trabajar es muy feo. Y no, de verdad, miras que es muy interesante porque la gente llega a buscarlo a uno. O sea, mira el coplero, el platadilero, y que mira, dígame una bomba, que esa es la cuestión. Y viene, me encanta mucho que vienen estudiantes a que les ayude con las tareas y ese tipo de cosas. Que les explique refranes, coplas, cosas así para las tareas de la universidad, el colegio, la escuela. Cuenta Luis que sus habilidades le han permitido viajar por todo el país. Aquí en el mercado, cualquier escenario es el ideal. ¡Bomba! Comienzo a decir las coplas de lunes hasta el fin de semana. Y ahora sí que estoy feliz saludando aquí a Roxana. Me vine a tomar café y me lo encontré a usted, por supuesto, en este negocio. Yo saludo a don Ambrosio con ese lindo sombrero y lo digo de primero, qué lindo que es saludarlo. Oiga, yo no quisiera alabarlo, pero le quiero decir una cosa, que a nadie le cause risa. Qué bonito su sombrero y qué linda su camisa. Es el arte del repentismo, es el arte de jugar uno con todos los elementos que tiene uno al frente. Digamos, por ejemplo, usted ve que lo que aparezca, lo que aparezca de frente uno lo hace. Yo vengo de San Ramón, me vengo a pata volando suela por venir aquí a comer a la sojita de Nela. A Luis lo conozco hace unos 35 años aproximadamente. ¿Siempre trabaja juntos? No, un impasse ahí, pero casi siempre, toda la mayoría de las sillas hemos trabajado juntos. ¿Cómo es en el trabajo? Excelente persona, algo increíble. Es un día, todo el día pasa uno en un vacilón. ¿Siempre sale con alguna carajada, como decimos los chicos? Es correcto, no hay que cara de persignarse el amigo. ¿Y ha aprendido usted algo de él? ¿Le salen algunas coplas a usted? Ah, no, qué vayas, yo soy muy malo para eso, pero tal vez cuando vayas al campo y veas a un gavilán, acuérdate Luis que es un chalota. ¡Ah, carajo! Yo hago con mucho amor saludar a este señor con la jopa así agarrada. Oiga, como a mí no se me escapa nada, también saluda a este carajo que pela mucho los dientes. Qué lindo se puso el ambiente con este carajo que tengo aquí a la orilla, que le huelen las rodillas, por eso las tiene agarradas. Y como a mí no se me escapa nada, también voy a saludar a aquel señor que está con aquel bonito short y el carajo que está por ahí con esa camisa que me está encandilando. Oiga, aquí estoy bien pasando con la señora que parece que va para el supermercado, por no ver con ese bonito bolso. Y también le quiero decir que venimos a reírle, estoy improvisando ahora a saludar a esta guapa señora con esa bonita cadena. Oiga, la cosa se puso buena, cuidado con un chapulín. Y también le quiero decir, anticos, de que la gente se vaya. Oiga, parece un telechocho con ese montón de rayas. Bueno, Luisito, precisamente la improvisación es algo que cuesta, se ve muy fácil. No, no, esto es un puro vacilón, esto es, es cuestión de práctica de todos los días. Es cuestión de práctica de todos los días, nada más practicar un poquito. Y lógicamente, cuando uno tiene un montón de elementos, cuando uno tiene un montón de amigos, se inspira más uno. Al ser las nueve de la noche, me siento en la silla bronce. Oiga, para disfrutar de lo más lindo. Por supuesto, informe once. Bueno, y es momento de continuar representándoles más personajes únicos acá en nuestro país. Y nos vamos hasta Salitrillos de Acerrí. Ahí conocimos a Oguito, y es que es común verlo ahí con un carretillo lleno de leña ahí por toda la comunidad, por todo el pueblo. Él anda con su buen carretillo. Y es tan común verlo así que ya la gente ni se detiene a pensar, ¿para quién va esa leña? ¿Para qué la necesitarán? Bueno, pues nosotros sí nos lo preguntamos y además fuimos detrás de las respuestas. ¿Quieren conocerlo? Aquí lo tienen. Oguito, ¿cómo está? ¿Qué? ¿Lo andaba buscando? Andaba buscando. Dicen que usted es buenísimo para jalar cargas y todo. Sí. ¿Dónde lleva esto? Ahí, para mi casa. ¿Sí? Sí. ¿Viene de muy largo? Ahí, de afuera abajo. No importa si es domingo, Oguito tiene una tarea de nunca cavar. Siempre jala leña para la casa. Almacenar leña que proviene de cafetales es la pasión de este hombre de 70 años. ¡Qué montón de leña! Yo, qué montón. Eso dura menos de siete meses. Eso dura mucho gusto. ¿Qué le gusta a usted de ese tipo de leña? Ya es la leña muy buena para cocinar. Así, para escuchar juego. Pero tanta leña tiene una razón de ser. Y está en la cocina, donde Clarita, quien es su mamá, pasa tiempo preparando el almuerzo. Una mujer incansable, ya que a sus 90 años no deja de cocinar. ¿Usted espera mucho, Oguito, en la mañana? Ah, sí. Sí, ya yo cuando son las 10, ya yo llamo a todos los altos. A ver, ¿dónde está Oguito? A ver, ¿dónde está? ¿Se va muy temprano? Sí, se va a las 5 de la mañana. ¿Se va muy largo a recoger? No, no, ahí hay, no más, ahí. Ahí para abajo el puente es. Pero como tiene que ir, quitarle la rama y echarle al carretillo, le cuesta mucho. Clarita tuvo 10 hijos, pero es con Oguito que tiene una relación especial. Ellos son inseparables. A ver, en ratos peleamos porque no me sabía hacer lo que yo le digo. Pero no, él es muy calmado. Él es muy calmado con todo. Yo trabajo en la calle, ahora tengo una muchacha que trabaja afuera en la calle. Todo, 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 todo. ¿Le gusta ganarse la platita? A mi hija de ganarme las platas. Él nunca se casó. Prefirió quedarse al lado de quien él llama de cariño abuela. Aunque es en realidad su querida mamá. Y así dejamos a madre e hijo, inseparables, compartiendo la tradición de cocinar con leña. Bueno, y después de conocer a este personaje y ya de escudriñar un poco más y de descubrir el por qué y para qué de la leña, pues es momento de hacer un corte. Aquí Natalia lo autoriza, por supuesto. Por supuesto que sí, un corte de leña, no, era un cortecito comercial. Pero ya casi volvemos con más historias para que sigamos disfrutando de esta noche. ...queñándonos en esta noche y nos vamos hasta Atenas. Así es, porque ahí conocimos a un habilidoso con sus manos. Dicen que este hombre todo lo que siembra le pega. Igualito a nosotras, ¿verdad? Sí, igualito, igualito. Que a mí hasta las pastoras se me mueren. Imagínense ustedes, ¿verdad? Pero bueno, don Marino es cargísima para el tema de sembrar lo que a ustedes les ocurra. Y además hay algo muy curioso y es que él aprendió a tocar el acordeón solo. Y bueno, sabemos que el acordeón es uno de los instrumentos más complicados que hay. Bueno, y pues entonces vamos a conocer al famosísimo acordeonista de allá, de Atenas. Hola muchachos, yo soy Marino Omar, que nací aquí en Estas Peñas. Aquí era un portrero. Ahora tengo el cafetalito ahí. Este, le hago a todo lo que haga, que hacerle con el cuchillo, con los trabajos, todo. Don Marino se gana los cinquitos cultivando su terreno en los altos de San Isidro de Atenas. Este hombre de 76 años afirma que el campo es lo que lo tiene con la energía de un joven de 20. Eso, y su otra pasión. Y a todo le hago un poquito. Él quiere decir que son mentiras, pues dirá que son mentiras, pero eso lo puedo demostrar. Todavía lo puedo demostrar. Ahora, con la música, ahí tengo mi acordeoncito. Doña Enelda, ¿me acordás la cancioncilla que era de las primeras que escuchaba yo? Vamos a ver si te suena igual. Con su acordeón se dedica a serenatear por el pueblo y en especial a su querida esposa con quien tiene 51 años de casados. ¿Cuántas cosas del mundo daría por poderme quedar junto a ti? El azul de estos ojos tan lindos. Unos 40 años de tener esto. ¿Y quién le enseñó a tocar? Nadie. Nadie me dijo absolutamente nada. Yo le encontré un signo do mayor y sigo ahí acordinando. Don Marino, se sabe tantas canciones que hasta la pelona le tiene una. Cuando al contibón ya me llegue, no quiero llantos de nadie, solo me entienden cantando, la canción que más me agrade. El luto llévelo adentro, peño con buena sangre. ¿Qué fue lo que más le gustó de su señora? De ella, lo que más me gustó fue la forma de ella, la forma de ella y que aquí, la verdad, una carita como esta no la había. Aquí no la había. Y yo, esto tengo el remio para acá. Tres años viajé a Santiago Palmares, a pie, cruzando todo eso. Y además de ser bueno con el acordeón, también es bueno con el baile. Uno, como sabe tocar, sabe bailar también. Marino vive orgulloso de sus raíces atenienses y agradecido por tener el don de tocar su querido acordeón. Y asegura que mientras tenga energía, seguirá disfrutando de la agricultura y su instrumento. De marquen las indiales de aquellas cruz olvidadas. Alza tierra y no olvides que el que muere ya no es nada. Bueno, y nos fuimos hasta una concurrida comunidad allá en Heredia, en donde, bueno, nos encontramos a un sujeto que llama la atención por su larga cabellera y vestimenta tan particular. Sin duda, si usted se lo topa por ahí y no lo conoce, se preguntará quién es, qué hace y a qué se dedica. Bueno, pero quienes realmente lo conocen, quienes han tenido contacto con él, saben que se trata de una persona muy linda, muy amable, muy educada, pero sobre todo con grandes dotes artísticos. Algunos lo conocen como el extraño de pelo largo, el que lleva usando cuatro años guantes. Así que vamos a conocerlo. Es un hombre que le gusta ir más allá de lo que se ve a simple vista. Es un convencido de sus ideales y amigo de ayudar a otros con base en su experiencia de vida. En su comunidad, es común observarme cuando va o viene de hacer sus mandatos. O bien, se le ve dando una vuelta de reconocimiento por las calles de su pueblo. Álvaro Villalobos Soto es un personaje de Santa Bárbara de Heredia, un hombre querido por la comunidad, amigo del deporte, amigo del arte, cienzólogo, investigador. Su personalidad la podemos describir como una caja de sorpresas. Prácticamente se la pasa dando vida en esta comunidad a una personalidad que para muchos puede ser extraña, empezando por el uso de sus guantes, una práctica poco común. Eso me lo pregunta muchísimo la gente. Mira, si yo le hago a usted una pregunta, bueno, el caso suyo, suposición, ¿verdad? ¿Por qué usted usa un tatuaje? Usted me dice, porque me gusta. ¿Entonces? Entonces el caso mío es simplemente porque a mí me gusta usar guantes. Ya yo, si no uso los guantecitos, es casi como si estuviera sin ropa interior, ¿verdad? Yo entiendo que usted es una persona que le gusta investigar, que le gusta ir al fondo de las cosas. Sí, de hecho yo soy cienciólogo, ¿verdad? Yo, este, yo todo, todo lo cuestiono, porque yo soy investigador, entonces yo, las cosas, cuando me llegan a mí, a mi mente, o como sea, yo las investigo siempre. Entiendo por ahí, me llegó el chisme de que le encanta la música. Eso sí. Cada vez que puede, se acerca a algún lugar donde accede a la pista de sus canciones preferidas, y si le dan oportunidad, será difícil negarse. Buenas, Alvarito, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? A ver si vas a cantar la cancioncita. Sí, pienso en cantar así de sangre. Con muchísimo gusto. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentar que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación, el nula la razón, sin permitir pensar. El día de concluir, el drama singular, que existe entre los dos, tratando simular. Inicie muy tarde, yo nunca, en el pasado, yo nunca cante así, entonces, y es más, este, me ayuda muchísimo, yo me siento muy bien, me siento muy familiarizado, me siento con un público excelente, con gente que me apoya. Las canciones que canta tienen que ver algo con su vida, las escoge así, algo, algo dice de lo que ha sido su vida. Yo creo que uno expresa muchas veces sentimientos encontrados, de alguna manera, algunas cosas que uno, pues, pidió en el pasado, todas esas cosas, ¿verdad? Sandra de América es uno de sus cantantes preferidos, y muy bien empapado de su estilo, aprovecha para complacer al público que ya conoce sus cualidades. Es un enamorado de la música, del arte y de la vida en general, y allí seguirá disfrutando sus interpretaciones, mientras el público aplauda a su espectáculo. Y ahora nos vamos a un lugar precioso de nuestro país, podríamos decir emblemático, nos vamos a Zarcero. Resulta que en un tomatal, allá en Zarcero, en Pueblo Nuevo, encontramos a una mujer de la que llama muchísimo la atención de todos. Todo un personaje, una agricultora de esas empunchadas, que no le arrugan y que además enfrenta cualquier vicisitud que se le pueda presentar en la vida con una gran sonrisa. Melvin es un agricultor que guarda un secreto en su invernadero. Él tiene una reina, una cuya corona la obtuvo en medio del tomatal. Melvin, ¿todo bien? ¿Pura vida? Todo bien. Oiga, ¿dónde está la reina del tomate? ¿Me la va a presentar? Claro, con mucho gusto, venga. ¿Cómo vamos? Claro que sí, venga, a ver, felice. Bueno, ya voy para allá. Oiga, Melvin, pero usted me dijo que iba a conocer la reina del tomate, ¿pero por qué? Es que, bueno, ella es muy especial, el optimismo que ella tiene y la alegría que ella tiene. Esa es la... y conózcala, conózcala para que vea, se invito a conocerla. Vamos a buscarla, a ver, ¿dónde está? Vamos a buscarla. Doña Georgina. Venga, para saludarlos. Hola, ¿cómo están? Bien, ustedes. Oye, porque lo hago con mucho amor. ¿Tiene mucho que hacerlo usted? No, no, es poco, pero oye, tengo mucho, digamos, me he ganado el amor de los compañeros, de los amigos aquí. ¿No es una reina usted cogiendo tomate, me imagino? Así me encanta, me gusta. ¿Coge mucho tomate? Así me rinde bastante. ¿Cuántos tomates se coge usted un día? Yo cojo varios baldes. La jovialidad de esta vecina de Pueblo Nuevo de Zarcero es una de las características que distingue a Georgina, y eso lo expresa siempre con una sonrisa, con la que llena de positivismo a sus compañeros. Aquí se ve esa alegría suya. Una persona muy sonriente. Sí, gracias a Dios. Muy divertido aquí en el tomatal. Sí, claro que sí, porque me trata muy bien. ¿Te gusta sonreír? Sí, sí, claro que sí. ¿Qué es lo bueno de sonreír? Para tener más salud. A sus 63 años, esta agricultora tuvo momentos difíciles en su infancia y en su matrimonio. Malos tiempos que superó con sus amigos y su trabajo en el tomatal. Ella venía con un problema y en realidad aquí vino a encontrar, sobre todo amigos, y amigos con buen humor. Y ella tiene un buen humor y entonces eso la hace grande y la hace... Por eso estamos hoy coronándola como una reina del tomate, porque la alegría de ella es contagiosa y las risas y todo. Eran ocho hermanos, entonces cuando eso se lavaba la mano, entonces yo pasaba lavándole la ropa a ellos, aplancheándole la ropa y alistándole los almuerzos. Y eso de trabajar en el campo, ¿por qué se da? Ya, porque antes los papás eran así, muy ejemplares, ellos decían que uno tenía que ganar así la plata con el sudor de la frente. ¿Usted cuántos años tiene? Eso sí no me gustaría decir. Y en este ambiente de arduo trabajo en el tomatal, Georgina motiva a cualquiera con su buen humor. Nunca para de hacer bromas. Su sonrisa es realmente contagiosa. ¿Cómo aprendió usted a trabajar? ¿Hace cuánto? Me costó para ella y aquí con los compañeros atendí. Y por esa actitud positiva ante las adversidades de la vida, es que Doña Georgina con tres hijos mayores, ahora disfruta del cariño de la gente por su forma de ser. Y por eso nunca estará sola en Pueblo Nuevo de Sarcero. Doña Georgina, venimos a coronarla, por esa sonrisa y por buena trabajadora que es, ¿verdad? Claro que sí. Buena corona, coronémosla. Aquí hicimos una corona especial para Georgina de fruto mate, para que, para la reina del tomate. ¿Cómo se siente ser la reina? Ordillosa. Muy feliz. Claro que sí. Desde niño, su padre le enseñó este oficio. Ya han pasado siete décadas y él continúa con ese legado. Bueno, un legado que, por cierto, ha ido desapareciendo con los años. Vamos a conocer a este hojalatero que tiene muchísimo que enseñarnos. En este taller centenario hecho de bajareque, pasa entretenido Don Juan Aguilar todos los días en el centro de Cartago. A sus 88 años de edad, es considerado uno de los hojalateros activos más longevos de nuestro país. Hasta con dar una mirada al lugar para transportarnos al pasado por sus máquinas. Herramientas y estructura del local. De las seis años mi papá nos llevaba al taller. Esta era mi casa. En la bolsa y cuerpo bomberos mi papá tenía el taller. Entonces nos llevaba todo el tiempo a la edad de seis años. De siete de la mañana a las once, de doce a cinco, de seis años. Un año antes de ir a la escuela. ¿Qué los ponía a hacer? Bueno, hacíamos baldes, hacíamos macetas para servir matas, hacíamos cucharas para las pelterías. Bueno, el hojalatero al principio, cuando yo fui a mis principios, era las canolas. Y las canolas, pero el taller de mi papá, hacíamos las tinas para bañar chiquitos. Hacíamos cortillos, hacíamos regaderas, hacíamos cantidad de cosas bonitas. Cuenta Don Juan Aguilar, que ahora el trabajo es más suave. Esto es lo que fabrica. Don Juan tiene nueve hijos, treinta y cuatro nietos y veintisiete bisnietos. Ay, papi, es una persona súper honrada, trabajadora. Es un ejemplo a seguir por mucha, mucha gente. Es muy querido aquí en Cartago y muy conocido. El taller pasa abierto desde las ocho de la mañana hasta las cinco y treinta de la tarde. Aquí el aluminio, el acero inoxidable y el hierro son parte de su vida. ¿Cómo estás, Don Juan? Buenos días. Venga, ma, que me hagas un favorcito ahí, a ver si me puede doblar esta lata. Cinco y cinco aquí. Yo tengo que conocerlo como cuarenta años. Mi tata me traía chiquitillo aquí. ¿Y siempre usted busca los servicios de él? Ajá, aquí venimos a buscarlo a él siempre. Bueno, Don Juan, estamos aquí con uno de sus tesoros o reliquias, ¿verdad? Cuéntenos un poco de esta máquina y qué función tiene. Bueno, esta máquina se trajo en una empresa que se llama L.B. Jiménez, cuando hicieron el hotel de Costa Rica. Esta máquina más o menos tiene ochenta años. Después es una máquina que tiene un largo de dos metros y cuarenta y cinco, que muy poca parte lo tiene. ¿Cuál es la función de esta máquina? Hacer estos dobladillos se dobla hasta hierro número dieciocho. Pues aquí se hace muchas cosas, pero solo doblar. ¿Qué material es esta máquina? ¿Qué pesa? ¿Pamá de poca? Ah, sí, claro. Y vean cuánto pesará. ¿Se atrevería a decir usted que quizás es la única en el país que existe? No, hay varias de estas. Hay varias de estas. Pero esta sí no es la más vieja porque esta es una texto. Una máquina texto americana trae especialmente para hacer ese edificio. ¿El Hotel Costa Rica? El Hotel Costa Rica. Hasta que me den las fuerzas, seguiré trabajando, afirma don Juan, el ojalatero más longevo de la vieja metrópoli. Felicidades a don Juan. Ya vimos que el trabajo que usted realiza es un trabajo complejo, bastante ardo. Y como comentábamos antes de presentar la nota, un oficio que sin duda se ha ido perdiendo, pero sí es muy importante. Qué dicha que lo continúa y ojalá que aparezca alguien por ahí a quien le pueda enseñar y heredar todas esas habilidades. Bueno, ya es momento de hacer una pausa comercial. Quédese con nosotros, no se vaya muy lejos, pégase un estironcito, tómese un vasito de agua, un vasito de lechita, que ya casi continuamos con muchísimas más historias. Más gracias por estar con nosotros. ¿Se les antoja un mango? Bueno, qué dicha, está en el mejor lugar entonces. Que sí, que vamos a conocer a Francisca y a Chepito, y es que ellos son los más cargas, los más habilidosos, apiándolos. Y es que mientras él los apea, ¿qué hace su esposa? Ah, de todo, que no hace, más bien podríamos decir. Yo no sé si son mangos o mangas, casi que me da la impresión de que son mangas. Yo creo. Porque hace pancito, jaleas y hasta helados. ¿Se imaginan ustedes qué delicia? ¿Cómo le puede quedar eso? Y es decir, recién apiaditos. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a conocer a los mangueros más famosos de la comunidad de Turrúbal. Este se llama kit. ¿Kit se llama mango kit? Sí, mango kit. Qué manera, ¿ah? Pues es un mango que se ocupa para, se usa más que todo para comer con sal. Así digamos, en tajaditas, con limón y sal, riquísimo. Aquí tienen más de seis especies de mangos. Dos de ellas bien particulares. Buenas papas que tengo ahí. Muy dulces. ¿Papa? Dulce. Papa dulce de calidad y una manga también que se llama señorita. ¡Hombre! ¡Uy, muy delicada! ¡Ah! ¡Ah, sí, sí! Ellos tienen una finca de dos hectáreas cargada de mango. ¿Y por qué a este se le llama papa? Porque es una manga carnosa sin, no tiene mecha. Es una pura carne. ¿Pura carnita? Pura carnita, sí. Es decir, rico así comerlo madurito. ¡Ah, bien! ¡Más madurito! Está más sabroso. Chepito, ¿por qué a este se le llama señorita? Porque este hay que cogerlo directamente aquí así del árbol. Porque ella cuando está madura es muy suave. Entonces si se cae al suelo se golpea mucho. Para poder, no se puede comer. Entonces hay que cogerla así, cortarla. Cuando está madura, usted la coge y la va muy ardida con el cariño, ¿verdad? El dulce que le da. Porque esta manga es muy dulce. ¿Cuántos años tiene usted, Chep? Tengo 82. ¿Y usted, doña Francisca? 62. Hombre, 20 años. 20 años de experiencia. Y es de donde viene, que comió señorita. Ah, el hombre comió señorita. Sí. Bueno, sí que está bueno eso, ¿verdad? ¿Qué bandido, Chep? ¿Quiénita? ¿Qué edad? ¿Quiénita? ¿Quiénita no oye, señorita? 14 años. ¿Nombre? No, se le olvidó la cuenta, 17. ¿17 cuando se casaron? Sí. ¿Y qué tal está la señorita? Ay, está muy bien. No lo ve cómo está todavía. Ay, está pochotona abajo. Después de recolectarlos, don Chepe nos muestra su otra faceta. Él es el que hace los muebles en esta comunidad. Tengo mucho tiempo de trabajar en tapicería y en mueblería también. Me gusta hacer los muebles y también la tapicería aprendí a hacer el mueble completo, entregar el mueble completo. O sea, que aquí en Tus Ruares, usted es el que se encarga de que toda la gente tenga... Y aquí en Tus Ruares, en San Pablo de Tus Ruares, yo creo que solo yo soy tapicero. Y mientras don Chepe nos contaba esto, doña Francisca preparó algunos productos que se elaboran con esta fruta. Se hacen varios tipos de mermelada, como uno las quiera, con puro azúcar, con dulce y azúcar, también se hacen helados, de mango. Bueno, de mango se hacen muchas cosas. Vengan a comer mango, hay muchas variedades y pues aquí los esperamos. Los esperamos con las puertas abiertas para que los visiten y disfruten de unos buenos mangos. Así son estos dos personajes, amantes del mango. Una fruta que hizo que los dos escribieran su particular y dulce historia de amor. Nos vamos hasta el puerto a conocer un personaje lindísimo que trabaja justamente ahí en el Paseo de los Turistas. Les estamos hablando de Memito y es que él tiene una gran pasión que vamos a conocer el día de hoy, entre otras facetas de Memito. A Memito, todo el mundo lo conoce en el Paseo de los Turistas en Punta Arenas. Nació en esta provincia, trabajó en cuanta cosa le saliera, pero desde hace 19 años su oficina es esta. ¿Te lo ayudo, papá? ¿Ven? Memito, qué bien lo vemos aquí trabajando usted. ¿Desde qué hora viene? Desde las 9, en vez de las 8, 10 de la mañana. ¿Y después hasta qué hora se va? Más o menos 6 de la tarde. Me imagino que todo el día pasa en un puro corre y corre. Sí, tengo que estar de este lado, tengo que estar para allá, tengo que estar aquí, tengo que estar allá y en el otro lado. En vez de cuando viene mi hermano me ayuda, cuando no viene nadie, tengo que estar aquí. Ah, ¿son dos hermanos? Sí, sí. Yo me llamo, yo me digo siete, ¿cómo es? 24. 24, siete. Sí, entonces todos los días estamos aquí para servir a usted y a la gente. Y también siempre invitándoles al puerto, porque el puerto es muy bonito. ¿Cuántos años, Memito? Yo, voy para 62 años. Tiene otra faceta, ¿verdad? Sí, claro. ¿Le encanta? Sí. ¿Y me va a cantar una canción así? Hoy. Hoy, hoy te he enviado unas flores que corté del jardín. Eso es amor por ti, amor por ti. Memito, hubiera que quedé con ganas de más, de escuchar más canciones suyas. Ok. Entonces, ¿me puede dedicar? Bueno, dediquémosela a Doña Petrona. A Doña Petrona, está bien. Ok. Adiós, nuestro amor se terminó, y ya no quiero oír tu voz, ni tampoco oír tu llanto. Adiós, qué difícil es decir, que así no puedo seguir, y que es otra la que quiero. Doña Petrona, ¿usted qué le hizo a Memo para que le dedicara esa canción de la Dios? Bueno, yo siento que no le he hecho nada a nadie, nada malo. ¿Cuántos años de conocer a Memo? Ya tengo más de 15 años de conocerlo. ¿Siempre lo tomaba por aquí también? Sí, es que yo vendía ahí en Esquina. Ajá. ¿Se lo tomaba por aquí? Sí, él siempre pude abocarnos acá. Sí, sí, yo era, yo corría todo eso con Tarena, desde aquí hasta Chacarita, todos los días corría, jugaba a fútbol, tenía mucha faceta, tenía futbolista, y después de ahí trabajé en el copo, fui mollero, y ahora sí, voy a educar. La música le apasiona tanto que saca tiempo para una escapadita y compartir su talento con los amigos. Tu hermosura, tú eres como una rosa, y que me hace sentir locamente. Bueno, que me invito como gran amigo, buena persona, el guachi más bueno aquí en los kiosquitos de Punta Arenas, y que tiene una voz excelente, y no sé qué manera y todo. Nunca te olvidaré, jale al puerto. Y queremos que ustedes conozcan a un cantante cartaginés que tiene unos dotes artísticos impresionantes, y que él cuando se trata de alegrar a los demás no tiene ningún problema. No le tiembla el pulso como lo hizo Memito, ustedes vieron que él también tiene esta pasión, le canta a cualquiera que se lo pida, y bueno, en este caso, este joven también se dedica a muchas labores lindísimas relacionadas con el trabajo de la tierra. Tiene razón, agricultor muy querido, pero que si no le tiembla el pulso cuando demostrar su talento se trata. Así es que vamos a conocer cómo es que a través del canto contagia de alegría y también pica a los demás para que se echen a la cantada. Yo no conozco esto, pero me cuentan que es vainica, y se ven las plantas muy sanas. Dicen que a las plantas cuando se les habla, crecen muy sanas, fuertes y vigorosas. Y en este caso, parece que está funcionando, porque en este lugar, no solamente se les habla, se les canta a las plantas. Y ya lo vamos a ver. Alvin Solís no necesita grandes escenarios para entrarle a la cantada. Su trabajo es un buen lugar para calentar la garganta, mucho más si se cuenta con una segunda voz que le acompañe, como en este caso. Y me muero por volver. Ayúdeme, ayúdeme, Johnny. Y volver, volver, volver. Volver. A tus brazos otra vez. Desde que fue niño, Alvin tuvo inclinación por el canto y nunca dejó de practicarlo. Su trabajo, que ha sido bendición para él, se desarrolla en las tareas del campo. Aquí sus compañeros disfrutan y cantan con él los temas que van surgiendo al calor de la faena. Tengo 24 años y desde como de los 13 años me empezó a gustar muchísimo la música. Se metió de lleno. ¿Y qué tipo de música le gusta? ¿Qué ritmo? Mi música prefería es la ranchera. Desde muy joven comencé a cantarle y me fascina. Igualmente le hacemos a todo tipo de género. ¿Y qué es que en la familia alguien más canta, además de usted? Tengo un tío que anima fiestas, eventos. Sí, tengo antepasados que incursionaron bastante en la música. La principal ventaja que tiene es que su patrón y amigo Johnny Pereira también le mete bonito a la cantada. Cantando se alegra el día. Y aunque venga uno con tristeza y oye a otro muchacho cantar, uno también se contagia y también le gusta. Le acompaño lo que pueda, como le digo. Algunas canciones ni me las sé, pero por lo menos las tarareo. Y todo va mejor. Las plantas lo agradecen, parece. Las plantas hay que hablarles para que ellas se pongan bonitas y cantándoles se ponen mejor. En este sitio se siembra un poco de todo. Hoy zanahoria y remolacha, mañana papa, lechuga y pulantro. Y así se va alternando los productos para aprovechar la generosa tierra. La música es como un dulce para el alma, ¿verdad? A veces hay problemillas, se pone dura la situación y utilizamos la música como una forma para desahogarnos. ¿Y esto de la agricultura, ha trabajado en esto siempre usted? Claro que sí, salí de la escuela a los 12 años y una vez comencé a trabajar en la agricultura. ¿Le gusta lo que hace? Me gusta mucho, es algo maravilloso. Y aquí tiene buen ambiente para hacer. Y tengo buen ambiente, exactamente. Igualmente, si se me da la oportunidad más adelante de meterme ya totalmente a la música, sería una bendición para mí. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que llegue, deja que salga la luna, pa' que salga nuestro amor. Ya te equivocas. Deja que las estrellitas, me llenen de inspiración. Un perro, un búfalo y un joven tienen una amistad sin igual, envidiable por muchos, dirían también. Uy, más que envidiable, es más, tan envidiable que muchos de los animales que están en el mismo sector hasta tienen celos de esta amistad. Bueno, vamos a conocer a este joven que tiene como amigos a su perro Coda y también a su búfalo Black. Black, venga Black, venga. Algo pasa con los caballos de Felipe. Se sienten extrañados que ya no los usa. Pero todo está muy claro. Él tiene su preferido. Felipe, ¿le tocó baño ya a Black? Ya casi lo llevamos para el baño, mira, a mí también, yo creo. ¿Y eso por qué le gusta tanto, estar metido en el barro? Ellos, bueno, el mayor tiempo lo pasan dentro de un suampo, huecos que ellos hacen. Si en un postrero es muy plano, ellos hacen los huecos para meterse. La competencia está dura por ser la mascota de Felipe. Y Coda lo sabe. Por eso, sin pensarlo, busca su espacio en los lomos de Black. Y ahí fue como heredada por mi padre. Mi padre, a lo que tengo entendido, fue uno de los primeros en avanzar búfalos aquí en Costa Rica. ¿Y el perro? Ya, este, ya, lo criamos, ya, y siempre se ha quedado con nosotros, ya, y un día montándolo en un burro, se montó en el burro, otro día, ya, y lo intentamos ver si se montaba en el búfalo, ya, y le gustó montarse en andar montado en búfalo. Un pequeño boquillo, ¿verdad?, para caminar. Un poquillo, un poquillo. Cuando se cansa, se le queda viendo a uno y como diciendo, trépeme. Uno le dice, trépese, y pega el brinco y vámonos, seguimos la ruta. Felipe, Coda y Black formaron una amistad que los volvió inseparables, incluso cuando es momento del baño. Estando pequeño, la mamá se murió, entonces yo lo terminé de criar, lo amancé y ya, y lo andaba para arriba y para abajo. Tuvimos un problema con él y le tuvimos que quitarlo. Y de ahí dije que no quería un caballo más y opté por tener un búfalo. Y de ahí apareció Black y le dije, ya tiene tiempo de estar conmigo ahí andando para arriba y para abajo. Entre un caballo y Black, ¿a quién prefiere? Me quedo con Black. Demuestra, tiene su forma de mostrar su cariño como ahorita. Un día venía con los caballos, venía con todos los caballos arriándolos, y yo iba en el búfalo arriándolos, y llega y me dice un señor. Primera vez que veo algo al revés, este mundo cada vez va más loco. Un búfalo arriando caballos, y se sorprenden al ver a Coda montado en Black. Felipe, de 20 años, quien es vaquero y guía de turistas en Chilamate de Sarapiquí, quiere tener más búfanos para domarlos. De hecho, ya tiene otro más pequeño, el cual hará más grande esta amistad entre los animales y el ojo. Una amistad, yo diría bastante singular, yo nunca me la imaginé, pero bueno, son las cosas bellas que podemos encontrar acá en las historias de Informe 11. Dichoso Felipe, ¿verdad? Que tiene esa mascotita, un búfalo, nada más y nada menos. El perrito es más normal, ¿verdad? Que todos tengamos un perrito, pero un búfalo yo las cuento. Un gatito, un perro, no, no, pero ahí Felipe, ay, ahí sí yo. Un búfalito. Un búfalito Black. Un abrazo para él y qué lindo que tienen esta bellísima amistad. Y así nos despedimos. Ya. Muy agradecidos con todos ustedes porque nos acompañaron. Que pasen muy buenas noches y hasta mañana a las nueve en punto, si Dios lo permite. ¡Gracias por ver el video!